Por más que intento no puedo dejar de pensar, de pensar en ti Y aunque no puedo dejar de adorarte No se llena mi alma, no me enamoro de ti Y así desperto cada mañana con esta confusión Y por favor, déjame pedirte perdón, yo no te quiero lastimar Perdón, no sé qué pasa Y siempre verte en un mundo, me enamoro, me enamoro de ti Perdón, no sé qué pasa Simplemente no, 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 me enamoro, me enamoro de ti Por más que intento no puedo dejar de buscar nuevamente una razón Y aunque lo intento y lo intento, no encuentro la fórmula mágica de hacerte el amor Y así despierto cada mañana con esta confusión Y por favor, déjame pedirte perdón, yo no te quiero lastimar Perdón, no sé qué pasa Simplemente no, 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 me enamoro, me enamoro de ti Perdón, no sé qué pasa Simplemente no, 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 me enamoro, me enamoro de ti Perdón, no, 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 me enamoro de ti Perdón, no, me enamoro de ti Siempre lo he soñado Te juro me he buscado amor Siempre lo he intentado Pero siento que no mando al corazón Perdón Perdón Perdón